Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes en este momento y queridos hermanos y amigos que nos van a sintonizar viendo este video, nuevamente hay un mensaje inspirador, un mensaje que se encuentra en el Antiguo Testamento y donde vamos a poder aprender como nuestro Dios se manifiesta y como Él desea lo mejor para nosotros. Les invito entonces a ir al segundo libro de la Biblia, al libro de Éxodo, capítulo 34. Éxodo 34. Y vamos a ver los versículos 6 y 7 para comenzar. Éxodo 34, 6 y 7. Dice de esta manera. Y pasando Jehová por delante de él proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y teadoso, tardo para la ira y grande misericordia y en verdad que guarda misericordia a millares que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Antes de seguir con el mensaje quiero que tengan en mente esta palabra que se repite y se repite en todo el relato es misericordia y que bueno porque al Dios que nosotros servimos, al del cual nosotros estamos conociendo, es un Dios de misericordia. Pero para poder entender mejor de qué está hablando aquí, miremos el versículo 5 donde dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él. ¿Con quién? Con Moisés proclamando el nombre de Jehová. Pon atención, dice, y Jehová descendió en la nube. ¿De qué nube está hablando? Es la misma nube que iba protegiendo al pueblo de Israel por el desierto. En esta ocasión, la nube, o sea, la presencia de Dios sube hasta la cumbre del monte Sinaí, pero cuando viene Moisés y se encuentra allí, dice que la nube baja. Pero hay otro hecho muy interesante, dice aquí, y proclamando él el nombre de Jehová. ¿Cómo está eso? ¿El mismo Jehová proclamando su nombre? En otra versión dice que habló con su voz alta, o sea, que Dios mismo, y no es la primera vez que él se presenta de esta manera. Pero para entender más y en qué contexto está este mensaje, ahora vamos al versículo 1 y 2 de ahí mismo, de Éxodo 34. Y Jehová dijo a Moisés, alízate dos tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. ¿Se recuerdan ustedes que Moisés ya había subido, había hablado con Dios, Dios le había dado dos tablas, pero cuando bajó, encontró al pueblo haciendo todo tipo de pecados, habían hecho un becerro de oro y lo estaban adorando? Por eso es que Moisés tiró las tablas y las quebró, pero nuevamente Dios lo llama. Y aquí viene lo interesante, querido hermano, querido amigo, el versículo 2, la conversación que tiene Jehová, el Dios Todopoderoso con Moisés, versículo 2 dice, prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Debemos de tener mucho cuidado cuando leemos la palabra de Dios porque hay mensajes muy inspiradores aquí, hay palabras clave. ¿Por qué? Porque aquí dice prepárate. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que prepararse Moisés para venir al encuentro? Pues porque Moisés era, aunque dice que era el hombre más manso que ha existido, pero un hombre que también pecaba y se iba a presentar ante el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Por eso le dice prepárate y también le dice sube de mañana. Muy, pero muy interesante. Aquí Dios, como en la primera ocasión cuando se recuerda que estaba la zarza ardiendo y Jehová le dijo, quita las sandales de tu calzado porque el lugar que pisa santo es. Bueno, aquí le dice que suba hasta ese lugar, un lugar apartado, tal vez o no tal vez, era un lugar común y corriente como este lugar donde se está predicando la palabra de Dios en este momento. Pero cuando viene la presencia del Espíritu Santo, cuando viene la presencia del Dios Todopoderoso, el Creador de los Cielos, este lugar, este recinto, que es un lugar cualquiera, se santifica. De la misma manera ese monte estaba siendo santificado por la palabra o la presencia, más bien dicho, mejor dicho, de nuestro Dios. Por eso prepárate, sube de mañana al monte y preséntate ante mí en la cumbre del Sinaí. Todo esto tiene mucho significado. Prepárate. Hay que prepararse cuando venimos a encontrarnos con nuestro Dios en su santo templo. Sube y sube de mañana. Nosotros a cada día debemos de ir subiendo escalones en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida espiritual. No podemos mantenerlos en el mismo nivel espiritual. Debemos de ir escalando peldaños, subiendo, como dice la palabra, y creciendo de gloria en gloria. ¿Y cómo hacemos eso? Cuando Moisés vino ante la presencia de Jehová, fue en el monte Sinaí. Pero nosotros también podemos ir creciendo, podemos ir subiendo cuando venimos a la palabra de Dios y buscamos a nuestro Dios en consejo y sabiduría también. Y por eso venimos a presentarnos en la cumbre. Oh, queridos hermanos, de veras que cuando uno lee la Biblia y la escudriña con mucha oración, Dios se manifiesta de una manera poderosa, como se manifestó en la cumbre del Sinaí. Versículo 8. Oh, perdón, vamos a analizar el 6 y 7. Otra cosa muy interesante aquí. Cuando yo estaba leyendo, porque ya pasé en esta área de la Biblia tres veces, haciendo mi año bíblico, y siempre había pensado que en el que había proclamado a Jehová, Jehová, era Moisés. Pero no, es el mismo Dios. Cuando se presenta, él habla, dice que pasa, y proclamando su nombre. Aquí nuevamente viene lo que le dije al principio. A Dios se le había, se le había, mejor dicho, manifestado a Moisés. Y cuando Moisés le dijo, ¿Quién diré que me ha enviado? Y él le dijo, diles, yo soy, te ha enviado. Y aquí entonces él mismo se está proclamando. El mismo Jehová es el que pasa en frente, por frente de Moisés y dice, Jehová, Jehová, fuerte. Y qué bueno que nuestro Dios es un Dios fuerte. Porque cuando vienen las pruebas difíciles, como fueron para Moisés, con ese pueblo rebelde, con quien iba peregrinando el desierto, se necesita confiar en un Dios fuerte. También es misericordioso y piadoso. Además de ser fuerte, para poder protegernos, para poder sacarnos adelante de cualquier tribulación que el pueblo de Dios esté pasando, también es misericordioso y piadoso. Y qué bueno es esto, de veras. Porque yo lo repito mensaje tras mensaje, que a veces mi mente no puede captar como un Dios santo, como un Dios todopoderoso, puede estar interesado en personas como un servidor, un ser caído, un ser pecador. Pero lo está porque él es un Dios fuerte, es un Dios misericordioso y es un Dios piadoso. Y dice que es muy tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Que guarda la misericordia a millares. Y aquí tengan cuidado porque cuando dice a millares, no es que está diciendo a mil, a dos mil personas, no. Es una forma simbólica que está diciendo a millares y que está cubriendo a toda la humanidad. Y con toda la humanidad es que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. Y cuando nosotros creemos que servimos y conocemos a un Dios que nos trata de esa manera, que es un Dios piadoso también, entonces podemos tener la confianza de, como dice el versículo siete, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado. Nuevamente, ¿qué tipo de gente era el pueblo de Israel cuando lo sacó al señor de Egipto? Y dice que el relato que lo sacó con mano fuerte, lo que estamos aprendiendo aquí en este momento. Pero ¿qué tipo de personas eran? Se recuerda que ya han estado ya esplegizados más de cuatrocientos años. Ellos se habían acomodado y en muchas ocasiones ellos dijeron que preferían estar allá a que no morir en el desierto. ¿Por qué? Porque era un pueblo rebelde. Pero Dios, nuestro Dios, se repite la palabra. Es un Dios de misericordia y piedad. Entonces, Moisés, en el versículo ocho, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo duro de cerviz, o sea, cabezones, destarudos, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por heredad. En otras versiones dice, acéptanos como tu pueblo. Pero ¿qué podemos sacar de estos versículos? Primero, podemos ver de que Moisés aquí se humilló y adoró. Moisés se humilla y adora. Y versículos nueve, Moisés suplica. Dice, Señor, si he hallado gracia en tus ojos, él suplica. Además de eso, hace una petición, vaya ahora el Señor en medio de nosotros. ¿Qué tan importante es eso? De que nos humillemos ante nuestro Dios, de que reconozcamos de que él es un Dios fuerte y todopoderoso, misericordioso, tanto para la ira, pero grande y en verdad. Entonces, cuando nosotros reconocemos eso, podemos hacer la misma petición. Dios amado, este día yo no quiero caminar solo. Padre Santo, yo quiero que tú camines adelante de mí o a la parte para que tu Santo Espíritu dirija mi vida, dirija mis pasos, dirija mi vista, dirija mis pensamientos, mi vocabulario. Vaya ahora el Señor en medio de nosotros. Reconocimiento, porque es un pueblo duro de cernes. Lo que le venía siendo, era un pueblo testarudo que se revelaba contra Dios y se revelaba contra Moisés también, incluso sus hermanos se revelaron contra él, pero él seguía humillándose y seguía adorando a nuestro Dios. Y también dice que hace un ruego aquí, perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado. Es muy, muy interesante esto, que Moisés no era el pecador aquí, aunque era un ser que tenía sus fallas, pero no era un pecador comparado con el pueblo, pero aquí él entra al grupo, al igual que Daniel, cuando estaba morando e intercediendo por el pueblo. No dice, este es tu pueblo, dice nosotros, perdónanos. Él no está diciendo perdona a este pueblo, se involucra también en que él es un pecador y que es parte de ese pueblo. Eso es un ejemplo de un líder espiritual, que no se queda afuera y que él se piensa que es la gran cosa y que no está al mismo nivel. Todos somos seres caídos, seres pecadores. Por eso es que aquí dice, perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado. Y lo más lindo aquí, un anhelo que Moisés tenía y dice, tómanos por tu heredad. La versión Dios habla hoy dice, acéptanos como tu pueblo. Qué hermoso de veras cuando conocemos lo que nuestro Dios es. Y el versículo 10 dice, y Jehová contestó después de esta plática que Moisés estaba teniendo con él y él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna y veré todo y verá todo el pueblo en medio del cual estás la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. En otras palabras, prepárate, prepárate, porque Dios va a hacer grandes cosas contigo como las hizo con Moisés. Volviendo al versículo 2 entonces, dice, prepárate, y es lo que yo te digo en esta ocasión, prepárate, porque el Señor Jehová Todopoderoso, tu Dios Todopoderoso, nuestro Padre y Creador y Redentor también, él puede hacer cosas maravillosas con nosotros. Sube de mañana, busca a nuestro Señor de mañana en oración para obtener fortaleza, para obtener guía también y preséntate ante él, listo para hacer su voluntad y para servirle también con la misión que él nos ha dejado en esta tierra. Preséntate. Salmos, Salmos 13, 5, dice de esta manera. Salmos 13, 5, dice de esta manera. Si Moisés había confiado en nuestro Dios, en su Dios, en nuestro Dios, también nosotros debemos de ser lo mismo. Se recuerda que le dije al principio que hay una palabra que se repetía y tanto en éxodo como aquí, es la palabra misericordia. Y eso es lo que Dios es con nosotros. Tiene mucha misericordia y nosotros debemos de aferrarnos en esa misericordia y entonces prepararnos para que él pueda hacer grandes cosas con nosotros, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Querido hermano, querido amigo, ¿estás preparado para que Dios pueda orar contigo de aquí en adelante? Nuevamente el llamado es de que si hemos fallado, si hemos cometido pecado, el problema es quedarnos ahí girados. Alabrémonos de esa mano fuerte, como es nuestro Dios, que él es tardo para la ira y grande en misericordia. Comprendamos eso y de aquí en adelante renovemos nuestro pacto. ¿Estás tú preparado? Mi consejo es de que busques a nuestro Dios, que te prepare y que cada mañana subamos ante la presencia de él para pedir su conducción. Que el Señor te bendiga grandemente. Y recuerda, si este video es de bendición para ti, por favor, compártelo, 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 por favor, para que sirva de bendición para otros también. Oremos. Señor y Dios Todopoderoso, Padre bendito que moras en los cielos, gracias, oh Dios Santo, por lo bueno que eres con nosotros, por la paciencia que tienes con nosotros y por estarnos dando la oportunidad de arrepentirnos y renovar nuestro pacto contigo, Dios Santo. En tus manos nos encomendamos. Dios amado, sigue manifestando tu poder y tu gloria en nuestras vidas, pues te lo imploramos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús para quien sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes.